Música Bienvenidos a este programa especial preparado por el Departamento de Prensa de TV Senado. Soy Jessica Soto Huerta y quiero invitarlos a conocer las distintas opiniones de nuestros legisladores en torno a la posibilidad de establecer un plebiscito para dirimir diversos temas de interés general, en este caso el tema de la educación. Aquí están. Dispares opiniones expresaron senadores de todas las bancadas e independientes sobre la posibilidad de establecer un plebiscito como herramienta para dirimir controversias complejas a nivel nacional, como lo es la educación gratuita, proyectos energéticos que pueden dañar el medio ambiente, entre otras materias. Mientras algunos legisladores dijeron estar de acuerdo con la idea de usar una consulta a la ciudadanía mediante votación para decidir si se implementa o no determinada política pública, algunos la rechazaron, asegurando que las instituciones democráticas del país deben hacerse cargo de las demandas ciudadanas. En el primer grupo se encuentra el presidente del Senado, Guido Girardi Lavín, la máxima autoridad del Poder Legislativo de nuestro país advirtió la necesidad de hacer un plebiscito, por ejemplo, para resolver lo que está pasando con la educación de nuestro país. Nosotros tenemos que acoger lo que está planteando la mayoría ciudadana, que dado que el gobierno ha sido absolutamente incapaz de ofrecer una respuesta a una demanda que es respaldada por el 80% de la ciudadanía, de restablecer en Chile la educación pública, un financiamiento adecuado, terminar con el lucro, que este tema lo resuelva los ciudadanos y hacer una reforma constitucional que nosotros estamos dispuestos a hacer rápidamente si hay acuerdo político para canalizar y encauzar esta demanda ciudadana mayoritaria del país y permitir que sea la gente la que decida y no que los intereses de una minoría que muchas veces está defendiendo intereses económicos se le impongan a la mayoría. Esta es la agenda social más importante de los 20 años últimos y creo que la Constitución no hizo todo lo que pudo en su momento, yo creo que tenemos que hacer una autocrítica, pero este es el momento ya de resolverlo. ¿Por qué? Porque la gente, el país lo exige y no puede seguir esperando. Una visión distinta manifestó la senadora por la región metropolitana oriente, Ena Fonbaer, para quien son los parlamentarios los responsables de hacerse cargo de las decisiones, asegurando que cuando se someten a plebiscitos materias complejas para el país, se corre el riesgo de tomar una determinación rápida, sin mayor reflexión. Nosotros tenemos en Chile, como en la mayoría de las partes del mundo, una democracia representativa donde se elige a los representantes y son los representantes, en este caso los senadores y los diputados los que tienen la responsabilidad de hacerse cargo de tomar las decisiones. Y yo creo que hoy lo que necesitamos es que todos los representantes, todos aquellos que tenemos una función de toma de decisiones, todos aquellos que estamos en el Senado o en la Cámara de Diputados, tomemos un liderazgo político donde llevemos a que se tomen las decisiones. Cuando nosotros entramos en un plebiscito, muchas veces, y tenemos experiencia en todas partes, en muchas partes del mundo, donde los plebiscitos al final la pregunta es quién hace la pregunta, qué pregunta, son fuertemente influenciados por el contexto político que se está viviendo, por la opinión pública que se está viviendo en ese minuto, y por lo tanto muchas veces llevan a decisiones que no necesariamente son las que se toman en una situación más reposada. Cuando uno hace un plebiscito siempre la situación es bastante compleja respecto a quién hace la pregunta, cómo se ha sido la pregunta, es un sí y un no, muchas veces las situaciones son mucho más complejas que un sí y un no. Por lo tanto creo que el plebiscito es una cosa que suena muy bien, pero es bastante facilista y de hecho creo que le quita incluso la responsabilidad que asumimos todos aquellos que tenemos un cargo de representación política. Yo creo que lo que necesitamos hoy son liderazgos políticos que asuman su responsabilidad. Idea con la que no coincidió el senador por la región de Los Lagos, Camilo Escalona, quien además de coincidir con el presidente del Senado, Guido Girardi Lavín, agregó que si no se están generando cambios en temas relevantes como el lucro en la educación, sería lógico que se resolviera mediante las consultas ciudadanas. Siento que de no registrarse de acuerdo en las materias sustantivas como es lo que está ocurriendo hasta la fecha, por ejemplo en una materia tan determinante como es el lucro, es decir, si la educación es un instrumento para una rentabilidad como cualquier otra empresa que no es lo mismo que valorar adecuadamente el trabajo académico de los profesores, que por cierto que tiene que ser bien remunerado y ser debidamente reconocido, pero el tema del lucro no se refiere a aquello, sino que se refiere a exacerbar los niveles de utilidades por la vía de rentas de capital que lesionan y encarecen gravemente a los estudiantes y a sus familias. Si como digo, en este tema del lucro no hay un acuerdo entre los actores políticos, sería lógico que se resolviera mediante el plebiscito. Por su parte, el senador por la región de la Araucanía, Alberto Espina, dijo que puede ser bienvenido un plebiscito para consultar temas relevantes. Sin embargo, aseguró que es el Congreso y sus miembros elegidos por la ciudadanía los responsables de resolver los problemas que son difíciles de dirimir. Si nosotros plebiscitamos en Chile si la educación debe ser gratis para todos, lo probable es que gane esa opción. Lo que ocurre es que no es posible aquí ni en ningún país del mundo señalar que la educación es gratis para todo el mundo, porque además sería injusto, porque la gente que tiene plata no tendría por qué el Estado costearle su universidad. Entonces, el problema está que cuando se habla de plebiscito en el tema de la educación, yo creo que es muy importante darse cuenta que hay un conjunto de temas que por la complejidad no es un problema de plebiscito, es un problema de actuar con responsabilidad y saber resolverlo. En el ámbito educacional, ¿es razonable que la gente y nuestros compatriotas que estudian y que no tienen recursos para financiar la universidad, el Estado le otorgue becas y puedan estudiar en forma gratuita? Sí. ¿Es conveniente que lo puedan hacer las personas de clase media que hoy día tienen créditos caros, puedan acceder a créditos de largo plazo con bajas tasas de interés que les permita estudiar y posteriormente cancelar estos créditos sin estar con la soca al cuello como ocurre hoy día? La respuesta es sí. Por lo tanto, cuando tú hablas de un plebiscito en general, lo que terminas haciendo es, de alguna manera, eludiendo la responsabilidad de los políticos, hay materias muy complejas que las soluciones no son blanco y negro y por lo tanto el plebiscito es un estupendo instrumento para consultar. Pero en una democracia representativa, muchas de las materias por la complejidad no son objeto de plebiscito, sino que son objeto de consulta, son objeto de análisis, son objeto de estudio. Y para eso están los parlamentarios y para eso se elige un gobierno. Se elige para llevar adelante un programa de gobierno. Y para eso vienen elecciones posteriores donde la ciudadanía tiene derecho de premiar esa coalición o castigar esa coalición. De manera que yo, en síntesis, consultar a la ciudadanía bien, pero hay muchas materias que por su complejidad no es posible consultarlas. Tú no puedes decir hoy día, mire, es que yo creo que hayan los establecimientos particulares subvencionados, tienen fines de lucro. ¿Es posible que esos establecimientos hoy día dejen de tener fines de lucro? Probablemente mucha gente va a decir que sí. ¿Y qué pasa con los 3.000 establecimientos que existen hoy? ¿Los vas a cerrar? ¿Vas a dejar a los miles de estudiantes que estudian ahí sin posibilidad de tener educación? Entonces, yo solo quiero decir que en esto no hay que hacer demagogia. Las cosas se pueden consultar, se pueden previsitar, pero las grandes decisiones en los países democráticos las adopta la democracia representativa, que son las autoridades elegidas, con fórmulas que a veces no son blanco y negro y que permiten dar satisfacción a las demandas de la ciudadanía, pero simultáneamente actuar con responsabilidad. Una óptica similar manifestó la senadora por la región metropolitana oriente, Soledad Alvear, para quien el Poder Legislativo es el espacio donde se deben dar los acuerdos y espera que en esta lógica se pueda seguir conversando. Yo creo que el Poder Legislativo es el espacio en donde debemos discutir todos esos temas. De hecho, ahora tenemos una sesión sobre la situación de contaminación en Puchuncadí y yo creo que es bien importante el hecho de que nosotros cumplamos la función. Para el senador por las regiones de Tarapacá, Arica y Parinacota, Jaime Orpiz, Chile tiene un sistema democrático representativo, por lo cual afirmó que buscar mecanismos alternativos para dirimir controversias complejas como la educación, medioambiente u otras, podrían debilitar la democracia y las instituciones. Yo en general no estoy de acuerdo con los plebiscitos. Estamos en un sistema de una democracia representativa y creo que más allá de buscar fórmulas que terminan debilitando a la democracia, hay que fortalecer el sistema. Porque en forma muy fácil se puede dar el paso de pasar a una democracia popular, transformarnos en una Venezuela como ocurre con Chávez, y creo que eso es mucho más delicado que tratar de fortalecer el sistema institucional chileno. Pero teniendo como concepto la democracia representativa en que los parlamentarios son mandatarios, pero no frente a cada problema coyuntural se va a tener que estar haciendo un plebiscito. Me parece que es un camino muy delicado y riesgoso de recorrer. Por su parte, el senador por la región de Coquimbo, Jorge Pizarro, advirtió un déficit de participación y de representatividad en el Congreso Nacional por el sistema binominal, por lo que un plebiscito sería una instancia válida posible. Asimismo, aclaró que con la adopción de esta medida no se menoscaba la función del Parlamento, ni menos de la democracia. Lo que tenemos hoy día es un déficit de participación ciudadana en nuestro sistema democrático. Y además tenemos un problema con la representatividad en el Congreso, producto del sistema electoral binominal que tantas veces hemos tratado de cambiar y no ha sido posible. Y si además no tenemos posibilidades de llegar a acuerdos que signifiquen reunir coros calificados altos para lograr una reforma que la mayoría del país quiere o desea, como por ejemplo en el caso de la educación, a mí me parece que es posible desarrollar un plebiscito. Y eso no es una forma de menoscabar el rol que tiene el Parlamento. Por el contrario, lo que estamos haciendo es complementar con mayor participación ciudadana lo que debe ser la definición de una política pública que se debe mantener por muchos años. En materia de educación estamos hablando de una reforma educacional, estamos hablando de un financiamiento permanente para la educación, estamos hablando de la desmunicipalización. Y creo que consultar a los ciudadanos tiene un mérito grande, no solo es mayor participación democrática, sino también la definición de políticas públicas que van a ser respaldadas mayoritariamente por los ciudadanos. Según la senadora por la región de Valparaíso, Lili Pérez, este hecho sería reemplazar la existencia de una institución democrática del país, como es el Congreso, si se establecieran mecanismos de consultas al país para resolver asuntos importantes. Sin embargo, defendió la idea de perfeccionar el actual sistema electoral. Nosotros en el Senado avanzamos ya la semana pasada en la posición de ampliar los plebiscitos a todas las comunas y que sean vinculantes y no vinculantes, es decir, que la gente pueda participar. Varios de nosotros dijimos que hay que darle recursos también a eso, porque hoy día las municipios que tienen más recursos a veces pueden hacer plebiscitos, otras no pueden porque no tienen la fórmula y los procedimientos son muy engorrosos, hay mucha burocracia. Entonces estamos en eso, simplificación de trámite y asignar recursos en la próxima partida presupuestaria. Con respecto a plebiscitos de temas de controversia a nivel nacional, hoy día existe, está contemplado en la ley la convocación que puede hacer el presidente de la República en el caso, pero eso sería de alguna forma reemplazar la existencia del Congreso. Yo creo que para eso fuimos elegidos. Aquí hay más de 8 millones de personas representadas con sus votos. Yo sí soy partidaria de modificar el sistema actual electoral, porque creo que hay que hacerle modificaciones, lo he pensado siempre, pero hoy día es el Congreso el llamado a resolver los conflictos. Yo creo que hay que avanzar, hay que tener una democracia participativa más fuerte y a la vez tener una democracia representativa, que es el Congreso con más, como decirlo, no solo con más fuerza, sino con más representatividad. Para la legisladora por la región del Maule, Jimena Rincón, la necesidad de participación ciudadana, mostrada a diario en las calles, hace que cada día la idea de los plebiscitos se haga más importante. Yo creo que la necesidad y el deseo de participación de la ciudadanía es algo que vemos todos los días en las calles y creo que los plebiscitos en un régimen democrático son absolutamente posibles, así que yo me uno a esa idea. Una opinión diferente expresó el también senador por la región del Maule, Hernán Larraín. Según el legislador de la Unión Demócrata Independiente, los plebiscitos pueden parecer muy atractivos, pero recalcó que son herramientas que no se utilizan cuando un país cuenta con un Congreso, porque se correría el riesgo de populismo y demagogia. Los plebiscitos son instrumentos muy atractivos que tienen un revestimiento democrático, porque son todos los ciudadanos que participan en los eventos. Pero en general, en las democracias modernas, los plebiscitos no son herramientas que se utilicen frecuentemente, salvo a nivel local, en donde es un instrumento muy efectivo y nosotros mismos lo hemos intensificado en nuestro país, de manera que a nivel comunal esto puede ser expresivo de las inquietudes ciudadanas, incluso de sectores de una comuna, de barrios, de vecinos, de un sector específico. Pero a nivel nacional, el plebiscito no es un instrumento que se utiliza cuando hay Congreso, porque se presta para una instrumentalización política, para el populismo, para la demagogia, es un instrumento muy peligroso de figuras presidenciales autoritarias, es un instrumento negativo para los congresos que pasan a tener poca significación y por lo tanto para las oposiciones democráticas que encuentran su lugar natural de funcionamiento en el Congreso. No está contemplado en nuestra Constitución y por lo tanto no se puede utilizar para resolver conflictos como algunos lo plantean hoy día a propósito del tema educacional. En general lo que ayuda es a complicar las cosas más que a resolverlas. Por ese mismo motivo es que yo creo que hay que dejar que las cosas se resuelvan a través del diálogo, como estamos procurando del Congreso, invitando a todas las partes para resolver este tema y no incorporar un instrumento que tiene, claro, una apariencia de mucha democracia, pero que al final puede producir un efecto muy negativo. Lo utilizan mucho los gobiernos dictatoriales, autoritarios, pero en democracia no pareciera ser el mejor camino. Una postura que no fue compartida por el senador del Partido por la Democracia, Eugenio Tuma, quien sostuvo que las personas no están contentas con el sistema actual, pues quieren mayores niveles de participación, lógica en que el plebiscito aparece como una opción real. Los ciudadanos hoy día no están contentos con el modelo de sistema político que tenemos. Los ciudadanos quieren participar, no están conformes con votar una vez a un parlamentario y volver a votarlo cuatro años más. Los ciudadanos quieren participar. Y uno de los mecanismos de participación más relevantes que una sociedad debería tener son los mecanismos plebiscitarios. En otras partes del mundo lo hay para resolver conflictos que las sociedades tienen y para resolver temas importantes. De tal modo que yo, sin que renunciemos al sistema representativo, donde son los parlamentarios los que representan a los ciudadanos para legislar, creo que sin renunciar a aquello, creo que es muy, muy importante para afianzar precisamente lo que estamos legislando son los plebiscitos. Porque cuando tú tienes un sistema binominal que siempre está empatado, no avanzamos en lo que quiere la mayoría. Entonces, de esa manera, si las mayorías no se están expresando en el Congreso sin perjuicio de impulsar cambios en el binominal y hacerlo proporcional y hacerlo representativo a las mayorías, mientras eso no ocurra, también, con mayor fuerza aún, deberíamos tener la figura del plebiscito para que la expresión ciudadana sea traducida en ley de la República. La mirada del senador por la región de Coquimbo, Gonzalo Uriarte, es distinta. Aludiendo a la democracia representativa que rige en nuestro país, aseguró que el diseño de las políticas públicas del país está enradicadas totalmente en las instituciones democráticas, como el gobierno y el Congreso. No, en Chile no. Está claro que no. Nuestra experiencia, nuestra historia constitucional es categórica. Nosotros tenemos además un sistema representativo, una democracia representativa que le entrega al Congreso, al Parlamento, la solución de los problemas, el diseño de las políticas públicas, el enfrentamiento de los grandes conflictos. Para eso está el Congreso, en Chile. Y para casos muy excepcionales se contempla un plebiscito, pero que en nada se acerca a lo que algunos ven o quieren ver. El ejemplo de los plebiscitos se presta mucho para el populismo. Y ejemplo de eso hay mucho. En Venezuela, Chávez, por dar un ejemplo concreto. Ojo con caer en esta fiebre por abuenarse con la opinión pública. No es esta la manera de hacerlo. Porque si se tratara de resolverlo todo a través de un plebiscito, yo pararía la mano y diría, muy bien. Entonces hagamos un plebiscito para otras materias, ya que estamos en esto, en esta fiebre de consultarlo todo. Entonces, ¿por qué no le consultamos a la gente si, por ejemplo, quiere o no quiere aumentar las penas a los delincuentes? O si, por ejemplo, quiere o no quiere que se rebaje el IVA. El IVA, el impuesto al valor agregado. O el impuesto a la renta. Y por qué no aprovechemos a preguntarle sobre distintas materias que se han discutido y se han zanjado en el Congreso Nacional. Bien o mal, pero este ha sido el lugar para enfrentar esos temas. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de empezar a hacer ofertas para abuenarse con la opinión pública. Esas cosas son pan para hoy y hambre para mañana. Una opinión distinta es la del presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Alta, senador Jaime Quintana, para quien, cuando las democracias están sólidas y consolidadas, es perfectamente posible la instauración de plebiscitos. Sin embargo, no cree que sea una salida para el problema por el que pasa la educación, debido a los tiempos que llevaría una reforma de este tipo. Nuestra Constitución debiera contemplar algún espacio como ese de plebiscitos. Yo creo que cuando las democracias están maduras, no debiese haber dificultad para cada cierto tiempo consultar la opinión de la gente en materias que no son propiamente las que se consultan en las elecciones donde se elige a personas. De tal forma que el poder consultar respecto de contenido, de materias, de reforma, merece un tema siempre necesario cuando las democracias se van robusteciendo. Ahora, si esta es la salida para este conflicto, tengo serias dudas. Primero, porque esto requeriría una reforma condicional y porque además hoy día hay muchas vías todavía abiertas entre otras del mismo Parlamento. Este no fue el tema, el plebiscito no fue el tema central, yo quiero ser muy claro en eso. Puede que muchos estudiantes lo estén planteando, pero no sé si en las propias agrupaciones estudiantiles esto genera un amplio consenso, porque todos saben que esto toma sus tiempos y probablemente pueda servir para consultar, no sé, de otra materia en el futuro, pero no va a ser seguramente la vía por la cual se desactive esta movilización. Para el senador por la región de Aysén, del general Carlos Ibáñez del Campo, Antonio Horvat, no sería dramático que se sometieran a consultas ciudadanas ciertas materias controvertidas. De hecho, recordó que hace algún tiempo presentó un proyecto de ley para celebrar plebiscitos sobre temas específicos. Yo creo que siempre hay que tener una buena sintonía con lo que las personas quieren o piensan. En este sentido, con el senador Carlos Bianchi, nosotros ya hace casi un mes presentamos una iniciativa para que se puedan realizar plebiscitos nacionales, independiente de los que hoy en día contempla la Constitución y los que se contemplan a nivel comunal, y justamente en temas específicos. O sea, si uno quiere de alguna manera obtener la información ciudadana dando las distintas alternativas y escuchar lo que se plantea respecto a educación, cómo se debe definir o redefinir el lucro, o evitarlo, o transparentarlo, son cosas que efectivamente se pueden consultar. Y el plebiscito es uno de los mecanismos como para mejorar la participación ciudadana. Por lo tanto, obviamente no estamos cerrados a ello. Situación que no compartió el legislador de la democracia cristiana, Andrés Saldívar, para que en un plebiscito ciudadano, para abordar la crisis de la educación, es una utopía. El realizar un plebiscito, querer realizar un plebiscito hoy día es una utopía. En el sentido, yo no soy contrario a los plebiscitos. Yo creo que si podemos, si la normativa constitucional chilena quiere incorporar el plebiscito, un tema que hay que discutirlo y hay que verlo en otros países del mundo, se establece algunos sistemas de plebiscito, como en Italia, en España y en otros. Yo no me niego a eso. Por supuesto, como una norma de tipo excepcional, porque para eso está el Parlamento, para legislar y para cumplir esa función en forma permanente. Pero lo que yo he dicho es que el plebiscito hoy día, si queremos buscar una solución al problema del movimiento estudiantil, a la demanda de la educación, es utópico. ¿Por qué? Porque primero se requieren dos tercios. No los tenemos porque el gobierno ha manifestado su posición contra él. Por lo tanto, es una utopía. No hay posibilidad. Salvo que pasaran por encima de la Constitución, que yo no lo puedo recomendar. Segundo, no es cierto, si se llegara a aprobar la reforma constitucional, requerimos un plazo de unos dos meses, entre que se presente el proyecto, se discuta el proyecto, con lo que tenemos la experiencia parlamentaria. Y luego, no es cierto, implementar el plebiscito mismo, elaborar las preguntas, hacer el proceso, darle un plazo a la gente para que se informe sobre el contenido de las preguntas. Eso lleva por lo menos 90 días. O sea, estaríamos ya en diciembre. Entonces, queremos plantear que el tema de la reforma educacional puede esperar hasta diciembre. Entonces yo digo no. En tanto, el senador por la región de Valparaíso, Francisco Chaguán, dijo que es partidario de incorporar canales de participación ciudadana frente a la necesidad de oxigenarse que tiene el actual sistema político del país. La primera hay que distinguir respecto de lo que hoy día permite nuestra legislación y aquello que no permite. Hoy día nuestra legislación no tiene establecido en nuestra institucionalidad el plebiscito para dirimir un conflicto social. Ahora, no obstante lo anterior, yo soy partidario de incorporar canales de participación en términos de los plebiscitos comunales y nacionales, incluso con efectos vinculantes. De hecho, yo he presentado proyectos de ley de esa naturaleza. Lo presenté algunos con Marco Antonio, Marco Enrique Jominami, también con Álvaro Escobar, en la Cámara de Diputados. Y creemos que es importante que nuestro sistema político se oxigene, que deje de mirarse el ombligo y establecer canales de participación de la sociedad civil. Y en ese sentido, los plebiscitos, tanto comunales como nacionales, con efectos vinculantes, sí tienen un efecto positivo. Ahora, respecto de si el tema de la educación, que hoy día está en medio de una movilización, pueda ser resuelto por un plebiscito como plantean algunos parlamentarios, no es posible porque nuestra institucionalidad no lo permite. Ahora, ¿de qué es necesario legislar sobre la materia? Sí, yo soy parte de lo legislar sobre la materia y yo creo que es necesario establecer vínculos que permitan, de alguna manera, comprometer a la sociedad civil con el pulso de la actividad política. Nosotros hemos dicho que el pulso de la actividad legislativa debe decir relación con el pulso ciudadano. Y en ese contexto, tanto la incorporación de modificaciones institucionales como el plebiscito comunal nacional con efectos vinculantes, por supuesto que es una herramienta que permite oxigenar el sistema político. Para el senador del Partido Socialista, Fulvio Rossi, el déficit democrático detonado por la crisis en la participación es una realidad que puede revertirse con la implementación de un plebiscito bien hecho. Uno de los problemas que tiene nuestro país es la crisis de participación. Hay un déficit democrático porque finalmente la democracia no consiste solo en votar de vez en cuando las elecciones. La democracia tiene que ver también con tomar partido, ser un protagonista en la toma de decisiones. Eso no quiere decir que se debilite la democracia representativa porque efectivamente hay un congreso nacional, hay instituciones que tienen que deliberar, que tienen que debatir, pero efectivamente muchas veces hay temas relevantes que son muy trascendentes para un país en donde la clase política por distintas razones está enfrentada, y razones muy legítimas y siento que la ciudadanía puede expresar su opinión a través de una consulta, de un plebiscito. Efectivamente hay que hacerlo de buena manera, no preguntas mañosas o amontonar preguntas porque efectivamente no todo se puede definir mediante un sí y mediante un no. Los temas son complejos, pero en la medida que se haga un debate informado a nivel nacional, me parece a mí que el plebiscito es una herramienta muy potente, democrática. Una visión distinta expresó el senador por la región del Bío Bío, Víctor Pérez. Según el legislador de la Unión Demócrata Independiente, a quienes se les ocurrió la idea de establecer un plebiscito como mecanismo para zanjar materias complejas, lo hicieron con un criterio populista, cuya mayor intención era crear un impacto comunicacional. En primer lugar, hoy día nuestro ordenamiento constitucional no está establecido, por lo tanto quienes han planteado eso creo que lo han hecho con un criterio más bien populista, de imagen, de impacto comunicacional que de solución verdadera. En segundo lugar, cuál es el acuerdo sobre las preguntas que se habría que hacer. Y por lo tanto creo que no estando ese instrumento en la historia, en la tradición, en la cultura nacional, a nosotros no nos parece un buen instrumento. Creo que la tradición y la cultura y política permiten que sean las instituciones las que resuelvan las controversias para poder avanzar y desarrollarse. Si usted mira Latinoamérica, son los gobiernos más bien de carácter populista los que han entronizado cierto tipo de pseudo-democracia o pseudo-dictadura, los que han incorporado el plebiscito como una norma de control de la sociedad. Por lo tanto, los ejemplos que nos pueden dar de países más avanzados como Estados Unidos o como Suiza es porque tienen una cultura muy distinta a la nuestra. Por lo tanto, nosotros debemos, como país, para sostener nuestro desarrollo económico y social, confiar en las instituciones, perfeccionar las instituciones crecientemente para que la participación ciudadana tenga una buena expresión. Un plebiscito sobre el tema de educación. ¿Queremos educación gratuita o no? Esa sería la pregunta. ¿Cómo se implementa después? ¿Cómo se estructura después? Por lo tanto, creo que los problemas que tenemos son demasiado serios para soluciones simples. Los problemas son para resolverlos adecuadamente y verdaderamente caminar hacia el hecho de tener una educación de calidad. Uno podría ponerle la pregunta, ¿los profesores son evaluados? ¿Cómo reaccionaría el colegio de profesores que se ha negado permanentemente a ser evaluados? Por lo tanto, tiene complejidad y las instituciones están mejor adecuadas como el Senado y la Cámara de Diputados para resolver esa complejidad. A juicio del legislador por la región de Valparaíso, Ricardo Lagos Weber, hay excelentes ejemplos de países que con democracias representativas cuentan con niveles de participación ciudadana a través de plebiscitos. Modelo que podría replicarse. Hay excelentes ejemplos de democracias sólidas, robustas, decentes, que tienen una democracia representativa a través de sus diputados y senadores, que funcionan bien y paralelamente tienen un sistema de consulta ciudadana o plebiscitos o referéndums en los cuales ciertos temas de interés nacional o a veces regionales o locales son consultados de manera periódica a la ciudadanía y son perfectamente compatibles. No comparto para nada aquellas opiniones que hablan de que los plebiscitos son de régimen autoritario o dictatoriales o aquellos que dicen que los plebiscitos llevan a caudillismo. No, creo que bien regulado, bien estructurado, no veo por qué yo no puedo aparecerme en Italia, me puedo aparecer en Estados Unidos, me puedo aparecer a muchos países europeos, en donde se hacen consultas permanentemente o en América Latina, hay tantos ejemplos. Y yo si recuerdo, se trata de plebiscitos, creo que el que más importante hemos hecho en Chile en los trabajos tan buenos dividendos que fue decirle que no es la dictadura con un lápiz y un papel. Entonces creo que no hay que tenerle miedo a los plebiscitos, al contrario, los plebiscitos, los referéndum a las consultas permiten acercar la toma de decisiones a la ciudadanía. No es para el día a día, son para temas determinados, importantes, pero creo realmente que no es que esté de más, no hace falta en Chile esos espacios. En tanto, el senador por la región del libertador Bernardo Higgins, Alejandro García Guidobro, enfatizó que la institucionalidad chilena es muy clara, por eso asegura que es el Congreso el que debe dirimir las controversias. La óptica de la senadora por la región de Atacama, Isabel Allende, es totalmente diferente. La legisladora del Partido Socialista sostuvo que con los plebiscitos no se debilita la democracia representativa, por lo que este sistema es realizable. En absoluto significa debilitar la institucionalidad representativa que nosotros somos parte como Congreso Nacional. Yo creo que en muchas democracias existen las consultas populares sobre temas de gran relevancia y no afectan en nada el funcionamiento normal. Todavía me parece que perfectamente podríamos avanzar en una reforma constitucional que permitiera la consulta de ciertos temas de gran trascendencia y que permitiría una participación ciudadana más directa en términos de ser consultados, en términos que ellos tienen opiniones, en términos que hoy día la encuesta CEP dice que el 80% de la población, por ejemplo, está en contra del lucro. Y yo no veo ningún inconveniente, lo que sí está claro, que no es una salida inmediata y por lo tanto toma un tiempo y por lo tanto la salida inmediata está en que el Ejecutivo oiga de una vez por todas los planteamientos, los estudiantes, ellos son los que tienen iniciativa en muchas de las materias que ellos indican y por cierto nosotros los parlamentarios hemos comenzado en el Senado, sobre todo a trabajar en las mociones que tenemos la facultad de hacerlo, que no son muchas, pero en las que tenemos lo estamos haciendo. Una temática que se está tratando hace aproximadamente dos meses, según el Senador Independiente, Carlos Bianchi, quien precisó que no hay que tener miedo a obtener opiniones vinculantes de la ciudadanía. Es un tema que en algún momento, hace dos meses atrás y un poquito más, me tocó en una reunión en La Moneda con el Presidente de la República decirle, mire Presidente, aquí hay dos opciones, esta situación estaba recién comenzando, o toma esto como una oportunidad o este tema va a tender a generar dificultades en la convivencia nacional. Y la oportunidad es no tener miedo a hacer de esta situación una enorme, enorme oportunidad para tener una opinión vinculante de parte de la ciudadanía. Comenzar con un gran tema, el tema de educación es el gran tema. Y yo no veo cuál puede ser el problema que este Congreso además contribuya, sin dejar de hacer nuestro trabajo, sin dejar de asumir nuestras responsabilidades. Al contrario, porque tenemos una responsabilidad frente a nuestro país, porque queremos además una convivencia democrática en nuestro país, es que decimos, mire, aquí tenemos una oportunidad. Y fue así el proyecto de ley que hice hace ya un mes atrás, el primer proyecto que ingresa al Congreso, al Senado, en esta línea, donde lo que se busca es hacer que el próximo año, justo en las elecciones, incluso en las municipales, para que no haya un gasto adicional, se pueda llevar a cabo un proceso que sea vinculante, una opinión vinculante en esta materia, en materia de educación. En el intertanto, avanzar en todo lo que sea necesario, en llegar a todos los acuerdos que sean necesarios, en comprometerse, en abordar las materias que hoy día estamos discutiendo, bueno, pero sin dejar pasar esta oportunidad de tener una opinión vinculante. Yo creo que esto en nada le hace un daño al país, en nada le hace un daño a nuestra democracia, en nada le hace un daño al Congreso, en nada le hace un daño al Ejecutivo, sino que yo lo siento como una tremenda oportunidad de tener una expresión ciudadana que puede ser canalizada por la vía de un plebiscito. A diferencia de otros países latinoamericanos, como Venezuela, Bolivia y Ecuador, o europeos como Suiza, en la Constitución Política de Chile de 1980, no están contemplados los plebiscitos para dirimir controversias, aunque una reforma a la Carta Fundamental puede cambiar la situación. Así concluimos este programa especial preparado por el Departamento de Prensa de TV Senado, donde conocimos diversas opiniones en torno a la posibilidad de establecer un plebiscito para dirimir diversos temas de interés general. Soy Jessica Soto Huerta, gracias por su sintonía, nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!